Ahí nos dice en versículo 4, para que habiles en los sabios. Aleluya. ¿Cuáles son los sabios, hermanos? ¿Cuáles son los sabios? Alabado el nombre de Jesús. Estos son los sabios que usted está en manos de Dios hoy. Aleluya. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros con los sabios? Adorar. Hermano querido, yo siempre le digo a mi hija, le digo, hermano, estudien, le dije yo. Trabajan, capacítense. Pero recuérdense, aleluya, que no hay nada más elevado que habitar en los sabios de Dios. Y habitar en los sabios de Dios no significa, y no lo interprete como muchos por ahí han hecho. Que interpretan que servirle a Dios es una persona que no puede educarse. Eso es mentira del diablo. Hay muchos siervos y siervas de Dios que son súper educados. Aleluya. Y he tenido la dicha, escuchen bien, y lo digo con toda humildad, he tenido la dicha de poder entrar al Senado de Chile y estar ahí entre hombres muy educados, doctores, y llevando las palabras de Dios a esas personas. Y sabe, Dios es el que abre puertas, gloria sea el Señor. Aleluya. Y he visto como hombres del gran estudio también, saben, y son usados en la presencia de Dios. Amados hermanos, tanto el estudiado como el simple, es tratado por Dios. Aleluya. Pero déjeme decirle, que no hay nada más lindo en la vida, y se lo puedo garantizar, se lo puedo decir con todo el que hay verdad, como cantamos la canción, Señor, nada en este mundo. Díame conmigo, nada en este mundo. Déjeme decirle, nada, mire, yo no voy a decir cuando se refiere, nada. Lo trabajo de Dios, nada es nada. Miren, el trabajo no puede llenar lo que usted necesita en su vida. El dinero del mundo no puede llenar lo que usted necesita en su vida. Su esposo, su esposo, su hijo, ni quien quiera que usted lo ponga, nada en este mundo puede saciar. Solamente Dios puede saciar el alma de su hermano. Solamente Dios, amado hermano, y eso, mire, que es el secreto. Solamente Dios puede saciar tu necesidad más interna de tu corazón. Aleluya. Y cuando el hombre entiende esto, amado hermano, es la persona más feliz que camina sobre la tierra. Es la persona más feliz que puede caminar en la tierra. Gloria sea al Señor. Aleluya. Por eso el almista David pone estas palabras, dice bienaventurado. La palabra bienaventurado significa feliz, es aquel. A quien Dios escojera y no apagarse para que habiten sus santos. Aleluya. Ah, es que Dios quiere que estemos en los santos alabándole, adorándole. Ok, pero es que yo también tengo que hacer mi vida, pero es que yo también tengo que cumplir mis sueños, tengo que cumplir mis planes. Hermanos, queridos, aleluya, la palabra de Dios dice que hay un tiempo para todo. Señor. Díganme que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para todo. Y hay oportunidad para todos los que se pierden debajo del sol, dice la palabra de Dios. Mas el fin del mensaje es esto, dijo el hombre. Temen a Dios y cumple sus mandamientos porque Él puede ser todo del hombre. Aleluya. Ese es el todo. Ahora, fíjense lo que dice la palabra de Dios. No solamente para que habites a los santos, versículo 4, dice, seremos saciados. De nuevo digo la palabra saciados. Hay una palabra que leíamos en el libro de Ajeo con nuestro hermano el otro día, gloria a Dios. Dice, comés mucho y no sos saciado. Aleluya. Le ha pasado alguna vez que usted dice voy a comer esta comida porque tengo un gran hambre. Y usted come esa comida y después dice no quiero comer aún. y que lo comerá. Y sigue comiendo, y sigue comiendo porque todavía no se llena. Y dice, wow, este está bueno para un bufé. Aleluya. No seas así. Come, come, come. No seas así. Pero el Dios de nada, el que es feliz en Dios, mire, puede comer un poquito, pero se sacia. Se siente lleno. Aleluya. Aleluya. Mi alma alaba la gloria de Dios. Me inunda el corazón del Espíritu Santo al pensar esto, hermanos. Aleluya. Que los hijos de Dios, aleluya, cuando Dios nos bendice, aunque fuera poquito para nosotros, pero eso nos hace ver como que fuera un millonario. Nos llevamos así, el Señor, aleluya. Y dice la palabra, a veces seremos saciados del bien de su casa. Hay muchos que están fuera de la casa y andan comiendo, 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 comiendo. Comen portografía, comen drogas, comen, aleluya, palabras obscenas, comen un montón de comida del diablo y llegan afuera, porque andan lejos de la casa de papá. Porque aquí en la casa de papá se come bueno, déjeme decirme. Porque la que se come bien esta casa no lo puede hacer ni el mejor, aleluya, restaurante de este mundo. Esto viene desde el cielo, viene de los años de papá. Aleluya, y esta palabra te llena, esta palabra te busca, esta palabra te sana, esta palabra te fortalece, esta palabra te da vida, esta palabra te da dirección, aleluya, porque no es del hombre, es palabra de Dios. Y no solo del pan, el hombre divina, sino que toda palabra que sale de la boca de Dios es de la vida para el hombre. Mucho. Versículo 5, y aquí donde quiero yo ponerme aquí en el catar, fíjense lo que dice. Y ahora sí que le voy a dar el título de este mensaje, ahora voy a comenzar a aplicar. Respuestas tremendas, diga conmigo, respuestas tremendas. Respuestas tremendas. Esto es lo que habla aquí la palabra de Dios. Si usted analiza el versículo 5 acertamente, lo que dice allá, que Dios es Dios de respuestas tremendas. Amén. O sea que si Dios no te estaba diciendo que Dios no te escucha, mire, el diablo sabe, Satanás sabe que le conviene hacerte dudar aquí a mí, porque dice la Biblia que el que duda nada, recibe. El que duda nada, así lo dice la palabra, el que duda nada recibe. Pero aquel que se mantiene en fe creyendo, Dios responde con respuestas tremendas. Pero para entender que esta palabra a cabalidad, tenemos que ir al missionario y buscar qué significa la palabra tremenda. Alabado el nombre de Jesús. La palabra tremenda significa cosas grandes, cosas terribles, cosas increíbles, cosas enormes y cosas formidables. En otras palabras, Dios tiene respuestas para sus hijos que son respuestas grandes, terribles, increíbles, enormes y formidables. Por eso la palabra de Dios dice aquí y con tremendas cosas, lea lo versículo 5, ¿cómo dice? y con tremendas cosas nos responderás en tu justicia. Note usted la palabra en tu justicia. ¿Qué significa que esas cosas tremendas son la respuesta de un Dios? Justo, diga conmigo, justo. Y cuando habla de justo, es que usted no va a recibir algo que usted da, se merece. Alabado sea el nombre de Dios. Usted tiene y le pida a Dios 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 y le pida a Dios. Yo quiero las respuestas a mi vida. Dios te va a dar lo que es justo. No te va a dar lo que usted y yo le pidamos a Él, Él nos va a dar lo que es justo. Alabado sea el nombre de Jesús. Nos responderá con tremendas cosas. Oh Dios de vuestra salvación. fíjese la palabra que sí hay que dice esperanza de todos los términos de la tierra y de los remotos confines del mal. Tú que afirmas los montes con tu poder seguidos de valentía que sosiegas el estruendo de los mares el estruendo de sus ondas y el alboroto de la nación. Amado hermano la alabanza tiene poder en la oración y la oración con la alabanza va de la más juntos. La alabanza sincera y genuina es la que atrae la respuesta más tremenda de un corazón del corazón de Dios ante un corazón. Miren y la alabanza genuina y la oración genuina que se mezclan y se unen. Muchas veces no son oraciones ni alabanzas muy elaboradas no son palabras muy preparadas para llegar con una forma a la presencia de Dios para tratar de impresionar a Dios. Las oraciones más sinceras y más genuinas del corazón esas son las cosas que a Dios le tocan. Dios le pone la oración y la alabanza donde hay donde hay corazones que están sujetos a esperanza. Por eso la palabra de Dios dice aquí esperanza. Aleluya. Esperanza significa la capacidad de esperar la capacidad de soportar en un mismo lugar. No dobles eso es esperanza. Y usted dice verdaderamente ¿valdrá la pena esperar tanto? Llevo tantos años esperando esto. Le he pedido a Dios y son tantos años que tengo pidiendo esto. Yo le digo una cosa espere en Dios. ¿Valdrá la pena esperar en Dios? Bueno habría que preguntarle a alguien que si estuvo sujeto a esperanza. Tenemos que preguntarle a Abraham. Abraham dice que él perdió esperanza contra esperanza. Imaginen que le dio la promesa de que iba a tener un niño y lo tuvo cuando tenía cien años de edad tuvo su hijo. Esperó hasta que tuviera cien años. Ahora ¿cuántos años usted tiene esperando? Si usted pasó de los cien pues yo digo ya déjate de esperar esos días muy bien. Alejado sea el nombre de Jesús. Pero si usted todavía está esperando en Dios aleluya y no tiene cien pues sigue esperando gloria a Dios. Aleluya porque Dios responderá en medio de la alabanza mientras yo espero que hago alabo a Dios. De nuevo mientras yo espero lo que Dios me va a dar ¿qué es lo que tengo que hacer? Alabo a Dios. De nuevo ¿qué es lo que hago? Alabo a Dios. Aleluya Alabo a Dios. ¿Qué hizo Abraham mientras él dice que él estaba bien malito estaba viejito y usted lo sabe una persona casi ya de cien años hermano viejito y él todavía tenía en su mente es que a mí Dios me ha prometido esto y no me voy a morir porque Dios me lo ha prometido qué lindo es esa esperanza esa fe Aleluya cuando Dios te diga algo hermano te créale a Dios Alabo alabo es el nombre de Jesús esperó y dice que Dios le dio lo que le había prometido Dios responde cuando hay una persona que se identifica en debilidad en versículo 6 dice tú que afirmas los montes con tu poder y sigues de valentía una persona débil es lo que menos tiene valentía ni tiene fuerza ni tiene poder pero para eso está aquí y dice pero tú te puedes sentir débil es que yo lucho por mi vida lucho por mi situación como que me cuesta salir adelante me cuesta seguir a Cristo pero qué dice la palabra de Dios tú te sientes débil si me siento débil pero qué dice el Señor no te preocupes allí estoy yo para responderte con tremendas cosas cuando usted se siente débil es Dios quien hace tremendas cosas a su favor alabado el nombre de Jesús Dios quiere que usted entienda que no es por su fuerza es que usted va a lograr cosas en la vida es por la fuerza de Él lo único que resta es que nosotros confiemos en Él y esperemos en Él alabado el nombre de Jesús aleluya Dios responde en medio de qué de la tempestad lo dice el versículo 7 el versículo 7 dice que Él sosiega los estrendos de los mares y el estrujo de las olas y Él al arrojo de las naciones que es lo que hace Dios Dios responde cuando hay turbulencias en las vidas hermanos aleluya imagínese el pueblo aleluya en el pueblo de Israel en el mar de Galilea estaban allí conocidos como el mar de Tiberia y allí el Señor Jesucristo les dijo a los muchachos pero vayamos en la barca pasemos al otro lado mientras van pasando al otro lado se oscureció se desató una tormenta y nosotros sabemos la historia Jesús estaba allí como que hacían que estaban durmiendo aleluya y ellos gritaban Señor Señor mira que corrimos mira que perecemos estaba en el medio de una gran tormenta quizás en este tiempo la tormenta que nosotros no sea dentro de una barca pero sea dentro de nuestra casa quizás sea dentro de nuestras escuelas quizás sea dentro de nuestro sitio de trabajo quizás estemos metidos y tengamos estamos rodeados de una tormenta y posiblemente muchas veces pensemos llegar a la muerte al deceso muchas veces creemos que no vamos a salir de ahí que no vamos a poder lograrlo que no vamos a poder triunfar y creemos que Jesús no está con nosotros que Jesús simplemente no está interesado en lo que nosotros estamos viviendo pero no es así no es así en donde tú estás Dios ahí está con ti Jesús ahí estaba esperando que ellos pudieran clamar la ayuda de él porque él no se movía en la barca porque él estaba esperando que le pidan la ayuda aleluya porque muchas veces las pruebas se hacen tan grandes en nuestra vida y seguimos luchando porque queremos tener la respuesta con nuestras propias fuerzas no es con nuestras propias fuerzas mire le ayuda al Señor Jesucristo mire le ayuda dile aleluya al Señor mire yo me siento que me voy a morir el Señor ¿qué hizo? ¿los regañó a ellos? no el Señor le dijo a ustedes que no sirve para nada ¿qué es lo que le dijo el Señor a ellos? el Señor los miró dice que los miró ¿y qué se pasó? y reprendió si a alguien reprendió el Señor fuera la naturaleza fuera los bienes aleluya ¿y qué pasó? dice y se hizo grandes gonanzas o sea quedó todo aquel clima que estaba todo tumultuoso todo el clima aquello que estaba borotado como dice la Biblia quedó en completa paz ¿está pasando alguna necesidad usted que tenga que ver con algún conflicto? ¿está pasando usted momentos de alboroto en medio de su familia o no solamente en medio de su familia internamente dentro de usted ¿cómo están las cosas? aleluya si las cosas se sienten como que están turbulentes tenemos que pedirle ayuda a Jesús dígale Señor ven entre el cálculo Señor calma la tempestad aleluya y Dios lo hará Dios se mueve en medio de la alabanza aun cuando están en tempestad Dios responde en medio de los alborotos la palabra alboroto significa inquietud confusión falta de orden aleluya de instrucciones cuando usted pase o pase estos diferentes momentos de nuestra vida si algo nos tiene inquieto si algo nos tiene inquieto no nos deja en paz pidamos la ayuda de Jesús si algo nos quiere confundir yo no entiendo esto y nos quiere como quitar la bendición pida la ayuda de Jesús si tiene falta de orden si usted ve que hay un versor que no está bien pidamos la ayuda de Jesús si estamos en medio de liturgios pidamos la ayuda de Jesús que el consejo de Jesús no dice por nada estés de nuevo por nada estés de nuevo por nada estés afanoso no dejes que el afán le capture el corazón hay muchas enfermedades que se están pegando en el cuerpo de los hombres por medio de que del afán alabado sea el nombre de Jesús ahora fíjese lo que dice el Señor Dios responde donde hay alabanza en medio de una circunstancia de temor lo dice aquí la palabra de Dios en el versículo 8 el versículo 8 dice por tanto los habitantes de los fines de la tierra temen temen que es lo que hacen ellos temen de tus maravillas que significa que son las maravillas quien da las maravillas solo Dios aleluya Dios responde donde hay temor aleluya no miedo sino temor respeto donde uno espera la mano de Dios aleluya en otra palabra querido hermano quiero decirle que el propósito de Dios aquí vemos es que nosotros entendamos que Dios es un Dios tremendo significa un Dios grande un Dios terrible un Dios increíble un Dios enorme y formidable que está dispuesto siempre está dispuesto a respondernos mientras mientras haya una oración genuina y mientras haya una oración genuina en medio de la esperanza en medio de la debilidad en medio de las tempestades en medio del alboroto en medio del temor Dios siempre traerá una respuesta que cambiará tu situación para bien para alegría para finalizar la palabra de Dios dice bendito sea el Dios Todopoderoso quien fue el que cambió todas mis maldiciones en bendiciones Dios es el que lo hace hermanos amados Dios es el que responde ahora yo le hago una pregunta que va a hacer usted cuando salga de este lugar ahí cuando usted vaya a orar todavía seguirá manteniendo aquellas oraciones diciendo ay Señor ¿por qué Señor? ¿qué sucederá Señor? ¿qué va a pasar Señor? no hermano recuérdese que Dios es un Dios de respuestas tremendas dice Señor dile ahora en adelante Señor yo quiero ver en mi vida quiero ver en mi familia tus respuestas la que habla en Salmo 65 quiero porque dice la palabra de Dios aquí alabado Él nos responderá con cosas tremendas en su justicia Dios le bendiga Dios le guarda amén pónganse sobre su piel esta tarde y vamos a pedir los hermanos de la salida de la salida de la salida